Te estaba buscando, por la calle gritando, esto me está matando, oh no Te estaba buscando, por la calle gritando, como un loco tomando Es que yo sin ti, y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti, y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta Yo sin ti, no aguanto más, por eso vengo a decirte lo que siento, estoy sufriendo en la soledad Y aunque tu padre no aprobó esta relación, yo sigo insistiendo a pedir perdón, lo único que importa está en tu corazón Te estaba buscando, por la calle gritando, esto me está matando Te estaba buscando, por la calle gwica, esto no me gusta, esto no me gusta, esto no me gusta Yo sin ti, yo sin ti, yo sin ti, yo sin ti, yo sin ti